Suscríbete en mi canal de fitness, también puedes seguirme en mis redes sociales. Puedes ver también artículos interesantes en Discovery Post, donde doy consejos para estar en forma. Hola deportista, bienvenidos a mi canal de YouTube de fitness. En esta ocasión, aqua jean para entrenar abdominales, abdominal y cintura. Ahora, comenzamos haciendo un ejercicio dinámico, agarrados al bordillo y vamos a intentar tocar la pared con el pie lo más alto posible. Mientras más alto, más estás tonificando los abdominales. Tienes que tocar, llegar al suelo y subir. Este ejercicio, si notas es que te molestas en la zona lumbar, entonces el recorrido tendrías que hacerlo más corto. Vamos a por otro ejercicio, en el que llevamos los pies desde el suelo, si puede ser un poquito más hacia atrás que la posición anterior. Y desde ahí comienza, recoge las piernas y también sube lo máximo posible. En este ejercicio, también debemos tener especial cuidado en la zona lumbar, que si te molestase, lo podías hacer igual que la anterior, uno y uno, una pierna y una pierna. Y al llevar las piernas hacia atrás, intentar que la espalda quede recta, que no se arquee la zona lumbar. Del ejercicio anterior y del ejercicio este que estamos haciendo de flexión al pecho, vamos a hacer unos 40 segundos, si te ves capaz. Vamos a trabajar ahora la cintura, haciendo igual que antes, el mismo movimiento, pero al llegar al final, recogemos las piernas, colocándonos de lado a la pared, intentando elevar, encogiendo un poquito la cadera. Para así activar la cintura, los oblicuos. Este es muy bueno para la cintura. Lo hacemos un poquito más difícil si puedes, como ves, estirando una pierna como si quisieras llegar más lejos, activas así más tu zona abdominal y la tonificas un poquito más. Pero cada ejercicio debes de hacerlo cada uno a su manera, no, a sí mismo según las necesidades o molestias que tengamos en la espalda. Unos ejercicios nos pueden venir bien a unos y a otros no dolernos la espalda, mientras que a otros sí. Y bueno, con este ejercicio ya terminamos. Espero que la sesión os haya gustado. 40 segunditos de cada ejercicio, 3-4 días a la semana. Nos vemos la semana que viene. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!